Bueno, esto es espurio, es político, es ilegítimo, es un caso inventado de parte del Ministerio Público de las veces como siempre, o de esta entidad que es del patrimonio cultural y no sé qué. En fin, del pacto de corruptos y de la alianza criminal, van contra la oposición política, van contra estudiantes, van contra catedráticos, van contra activistas, y no van solo contra mí, van contra otros decretados de la República, Carlos Barreda, Adán Pérez, Samuel Pérez, Numan Castellanos, esto es espurio, es político, es ilegítimo. Lo que le digo al pueblo de Guatemala es que el golpe de Estado continúa su rumbo. No pudieron fregar al señor vicepresidente porque se estima en la denuncia, pero el golpe de Estado continúa el rumbo. Así es. Entonces, el pueblo de Guatemala tiene que entender de que aquí vamos a caer en una ingobernabilidad horrible. Ya no estamos, ya no íbamos para una Venezuela o una Nicaragua. Estamos en una Venezuela o en una Nicaragua, donde no hay respetos a los derechos, a la ley, y lo que pretenden es intimidar, callar cualquier voz disidente de manifestación. Ahora, la asociación inédita es que uno medie como diputado. O sea que si no hay agua en una colonia o en otra, y yo voy, hay más de 50 agentes que están vandalizando. No, es mediar lo que manda el mandato como diputado. Lo he ejercido, lo seguiré ejerciendo. Y pues es espurio político, ilegítimo, esta persecución en contra de toda la oposición política, periodistas, magistrados, que pensó al deber de los humanos y dentro de muy pocos, organizaciones sociales. Se habla también de la orden de captura en contra de su hermana. Así es, de ella y de otras 26 personas más. ¿Verdad? Como le digo, ese es político y esto es ilegítimo. Seguramente nos quitan la inmunidad, ¿verdad? Los nuevos magistrados de la Suprecha, ¿verdad? Y pues habrá más órdenes de captura en contra de la oposición política. Vuelvo y repito. ¿Cuántas solicitudes de retiro en la tercera ya fueron avalladas? Tenías cuatro. Una del incapaz de Alejandro de Mateo, una del cobarde de Pimentel, ministro de Comunicaciones, uno de aquellos que suele con aquellas patojas bien acuerpadas, bien bonitas, el ministro del MIPS, y una de las lectoras con la enfermería, porque no entregaba los títulos a tiempo. Cinco mil credenciales académicas que ya fueron entregadas desde que se llegó el caso. Esos cuatro. Me han llamado de diferentes lugares, me dicen, te van a ir a implantar cosas, el ministro de Cultura y Deportes está atrás de todo esto y te van a implantar una pieza arqueológica en tu casa. Va, que a mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas. Y pues por ahí va la situación. Esto es político, escurio, ilegítimo, en contra de toda la oposición política. Esto también va, yo Ihnen. Bien.